De inmediato me permito presentar nuestra línea de honor con nosotros, el excelentísimo señor Luisa Binader Corona, presidente de la República Dominicana. ¡No va a robar! 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 Excelentísimo señor ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República Dominicana y presidenta de la Universidad de la República Dominicana, presidente de la República Dominicana. Señora Carolina Mejía Gómez, excelente de la República Dominicana. ¡Ella es! 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 Señor Tony Peña Guava, coordinador general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia. Señor ministro José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Honor la señora Faride de Japón, senadora provincia de Santo Sem sun. Raiza, Raiza, Raiza. Señora Pastora Méndez, directora de iniciativa del Instituto José Francisco Peña Gómez. Señor Rafael Montilla, gestor académico del Instituto José Francisco Peña Gómez. Señor Darío de Jesús, Comisión Nacional para la Exaltación de la Memoria de José Francisco Peña Gómez. Señor Rafael Félix, nuestro ministro de la Juventud con nosotros. También queremos saludar a los nietos del doctor José Francisco Peña Gómez, que nos acompañan. Yadira Vázquez Peña con nosotros. José Francisco Peña. Roberto Torres Peña. Y también a sus nietos. Abril Peña y María Rosa Peña con nosotros. De igual forma queremos saludar a los ministros que nos acompañan y de todos presentes. Familiares del doctor José Francisco Peña Gómez, miembro de la Fundación José Francisco Peña Gómez, funcionarios del Gabinete de Política Social de la Presidencia, funcionarios de la alcaldía del Distrito Nacional, miembros de la prensa, químicos todos. En el momento de nosotros se encuentra, el calle Alcanta, vicealcalde del Distrito Nacional. ¡Rotín! 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 Es un hino que cada día muestra eficientemente a través de su trabajo que ha seguido la extensión del legado de su padre, abanderado del compromiso, apegado a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Con todos nosotros, el señor Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia con nosotros. ¡Rotín! 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 Buenos días, sientísimo señor Presidente de la República, ministro Finabel Coro. Sientísimo señor ingeniero Jorge María Domínguez, ex presidente de la República Dominica. Señora Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional, quien ha hecho este rescate del Monumento de la Pasoleta José Francisco Peña Gómez. Señora senadora María de la Ful, senadora por el Distrito Nacional, ministro José Ignacio Parisa, ministro de la presidencia y presidente del Partido Comisionario del Gobierno, funcionarios civiles y militares, parte de la alcaldía, sobre todo los regidores que están presentes en la mañana de hoy, funcionarios del ambiente de política social, los familiares de los dos de Francisco Peña Gómez, los dos hijos de su nieto, que están presentes, amigos también, los dos de Francisco Peña Gómez que están presentes, amigas y amigos. José Francisco Peña Gómez fue un hombre que tuvo muchas facetas, a pesar de solamente vivir 61 años. Podemos hablar del internacionalista, podemos hablar del hombre que hizo la Junta de Vecinos y que todos los años, los 16 de agosto, los dominicanos tenemos que recordarlo para aplicar la regla de oro que nos permite realmente hacer un bufete directivo de todas las alcaldías sin problemas gracias a la fórmula de doctor Peña Gómez y podemos hablar de otras partes y de otras circunstancias de la vida de José Francisco Peña Gómez. Pero si había una de las que se sentía orgulloso era de su segunda profesión. Porque la primera profesión de doctor Peña Gómez fue el locutor y fue el locutor deportivo cuando llegó aquí al Instituto Nacional. Pero su segunda profesión la desempeñó en el Politécnico de San Cristóbal en el Reformatorio. Ahí José Francisco Peña Gómez abrió su cultura y su intelecto para dárselo a los jóvenes. Y qué bueno que en esta plazoleta José Francisco Peña Gómez que pasaron varias alcaldías y estaba abandonada qué bien que sea nuestro partido Revolucionario Moderno y nuestra alcaldesa Carolina Mejía que haya recatado esto y le ha hecho un monumento realmente bello para el crecimiento de la circunstancia del Instituto Nacional. ¡Ella es! 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 el remozamiento de esta plazoleta y traigo relación con lo que decía de José Francisco Pella Gómez de su segunda trabajo como profesor, es que aquí vamos a abrir el programa de oportunidad 1424 para que cientos de jóvenes en los barrios marginados de la capital puedan estudiar carreras técnicas y ser profesionales técnicos. No hay una forma mejor de recordar a José Francisco Pella Gómez que dejando su impronta. Y se deja la impronta cuando cortemos la cinta, podamos subir, señor presidente, a ver tanto el complemento que está aquí al frente como aquí, que va a estar repleta de aulas digitales donde jóvenes, especialmente de estos barrios marginados, que no habían tenido la oportunidad las van a tener gracias al gobierno del cambio, de primero la gente, del presidente Luis Aguiladero. Muchas gracias, felicidades y que es bien que estamos aquí remunerando a la profesora José Francisco Pella Gómez. Fueron las palabras del señor Tony Feñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República Dominicana. Bueno, y otra mujer que muestra a toda plenitud su legado y compromiso social es nuestra anfitriona, la señora Carolina Mejía Gómez, alta y reza del Distrito Nacional con nosotros. Gracias, muy buenos días. ¿Qué dice nuestra gente querida? Que se sientan esos ánimos, hoy estamos de fiesta, tenemos a nuestro presidente y tenemos a papá aquí. Tony, a nuestros queridos ministros, a nuestra querida senadora, a mis queridos regidores, a mi querido vicealcalde, un aplauso fuerte para nuestra gente. A todos los funcionarios, Rolfi que anda por ahí también, Feverman, y Fidro, especialmente a ustedes, al liderazgo comunitario, un aplauso para las juntas de vecinos y los líderes comunitarios. Miren, un compañero nuestro, recién yo electa, me dijo, Carolina, tenemos que rescatar la plazo lenta. Teníamos que hacer una serie de arreglos y acordamos que se haría tan pronto, eso lo pudiéramos culminar. Así lo hicimos. Y caminamos un momentico con mi querido José Ignacio, que estamos en reelección. Una nota al mar. Y con Yayo, Eduardo Sando Batón, que anda por ahí también, un aplauso para Yayo. Yo les decía, miren, aquí lo que hemos puesto de manifiesto, como en cada rincón de la ciudad, es el amor tan grande que sentimos por la gente. Pero aquí el simbolismo es mucho mayor, porque aquí estamos dignificando un espacio que es un memorial de José Francisco Peña Gómez. El legado de Peña, el que nos dejó a cada uno, a mí, en esta condición de alcaldesa, Peña fue un municipalista. En su legado yo tengo los valores y principios que rigen lo que nosotros trabajamos. Nuestro presidente, el expresidente Mejía, tenía como norte que la gente era lo primero. Lo sigue siendo en cada una de las funciones que desempeñamos los servidores públicos. Los servidores públicos que junto a Luis Abinader trabajamos por la gente y por mejorar la calidad de vida de la gente. Peña fue un promotor de la juventud y de las mujeres. Y hoy nosotros honramos a Peña, Faride, con lo que hemos alcanzado a nivel de nuestras leyes. El 60-40 camino a una paridad necesaria. Pero sí honramos a Peña cuando promovemos sus principios. Como bien dijo nuestro querido Tony, y pido un aplauso para la familia del doctor José Francisco Peña Gómez. Como bien dijo Tony, este espacio va a tener vida a través de cada uno de esos jóvenes que van a recibir formación aquí para poder insertarse en el mercado laboral. Esos jóvenes que son nuestro gran activo y por quien nosotros estamos también trabajando. Señor presidente, es inmenso el honor de tenerlo a usted aquí hoy, recordando a Peña, recordando su legado y haciendo con nuestras vidas lo que a él le faltó por hacer y nosotros lo honramos. Nosotros somos peñagomistas y seré los peñagomistas porque lo tenemos en el ADN. Eso lo dijo Julita Hernández y yo lo repito aquí. Peña está en nuestra sangre. Que Dios los bendiga. El aplauso para una mujer también con voz de trueno. Con unas palabras de la alcaldesa Carolina Mejía Gómez. Cuando se habla, señores, de personalidad, de una personalidad definida y también amor por las masas, hablamos del señor Hipólito Roquilla, expresidente de la República Dominicana y presidente del Instituto de Formación Política, José Francisco Peña Gómez, con nosotros. El aplauso, por favor. ¡Quierre! 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 Señor presidente, señora alcaldesa, compañeros y compañeras de todos. Hace unos días murió mi querida esposa, madre de Carolina. Habían muerto mis padres hace varios años. Murieron mis suegros. También desapareció el doctor Peña Gómez, como ustedes saben. En ninguno de esos casos, en mi mente, en mi corazón, se ha borrado absolutamente nada. Lo sigo viendo y conversando con ellos todos los días de mi vida. Por eso me alegró muchísimo cuando Carolina me dio la intención de reparar este legado de Peña Gómez. Pero no hacemos nada con tener este lugar vacío. Son ustedes que tienen que darle vida a este lugar. Y tienen que visitar este lugar cuantas veces sea necesario. Y yo se los recomiendo, que he tenido la oportunidad de visitar a muchos líderes mundiales. Y este tipo de actividad se convierte en un centro de atracción de los que visitan. Pero lo más importante son ustedes, que son los hijos. Y tienen que ser los hijos. En el ejemplo y en el trabajo de un extraordinario líder. Un líder de dimensión internacional. Y hay que recordarlo hoy, ayer, mañana y siempre. Nosotros pusimos crear el Instituto Peña Gómez. Porque estábamos conscientes de su apego, de respeto a la mujer. Y de su profundo amor por los jóvenes. Aquí, ya Carolina lo ha explicado. Tienen que convertirse en un centro de incentivo al trabajo y a la educación. Por eso, los exhorto a cuidar este lugar. A los hijos y nietos del doctor Peña Gómez, quiero decirles lo siguiente. Ustedes son el ejemplo de lo que hizo su padre, de lo que hizo su abuelo. Y en ustedes se va a ver el reflejo de su conducta a través de los años y la historia. Ustedes tienen un compromiso, han heredado una historia llena de logros. Por eso, defiendan, defiendan ese legado. Y ustedes, que son y deben ser sus seguidores. Y nosotros nos comprometemos a seguir siempre el ejemplo de José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias a todos y todas. Les deseo un aplauso para el expresidente de la República Dominicana, el señor Hijo 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 Mejía. Bueno, me informan que tenemos a Félix, que va a declamar una poesía, por favor. Aquí viene Félix. El aplauso para Félix. Redoblaron los tambores cual si fuese a un faraón. Y en las calles muchas flores te lanzaron con amor. Las palomas impresionaron al volar como centellas y al posarse nos mostraron el destino de tu estrella. Con relámpago constante y sumido entre tinieblas, a los grandes recordaste al tocar tu cuerpo tierra. Multitudes se sumaron, contrariadas de dolor, bajo lluvia sepultado, en el Cristo Redentor. Con visión de gran profeta, anunciaste tu descenso. La victoria fue perfecta y te uniste hacia los muertos. La bandera a media hasta. Gobernantes aquí presentes. Homenaje no hizo falta y no fuiste presidente. Rosas para Peñagón. Nos embargó la tristeza a todos los dominicanos, pues tu muerte fue sorpresa para familiares, seguidores y cristianos. Te trazaste siempre metas, nunca habrá con quien compararte. Tus recuerdos nos inquietan y pensamos en ti como en Duarte. Surgiste de extrema pobreza y dominaste escenarios, usaste tu honra y destreza y tu corazón millonario. Ofrendaste hasta tu vida, todo en aras de la causa, actitud que no se olvida. Cultivaste la confianza, criticaban tus raíces, tu piel por tenerla oscura. Actitudes de infelices, actitudes de infelices, y no aminoró tu estatura. Tu nombre fue bien conocido, por varios millones de gente. Y fama le diste al partido, en todos los continentes. Los mediocres de ese tiempo, te hicieron la vida imposible. Te crearon contratiempo, y seguiste siendo un líder. Fuiste estudiante excelente, doctor y profesor. Los idiomas fueron siete, y siempre mencionaste al creador. Reza un viejo adagio, nadie es profeta en su tierra. Satisfacción del contrario, intimidándose hay guerra. Rosas para ti, Peña Gómez, tú fuiste un hombre especial. Perdonando corazones, jamás tendremos otro igual. Bueno, Félix, una historia contada en poesía, con pasión, con entrega. Que se me pide el aplauso. Bueno, señores, también queremos saludar, en nuestra línea de honor, a la señora Gialy Tabás, que ministra de Estado sin cartera de la presidencia, con nosotros. El cambio nació con esos hombres, que nunca callaron ante el abuso. Con esos hombres, que pusieron la patria por encima de todo. Con esos hombres, con valor y con valores. El cambio nació con ellos, con quienes fueron fieles al poder y a sus ideales. Y jamás se arrodillaron frente al poder. Porque ellos aún viven. Viven en cada joven que se levanta para exigir justicia. Viven en cada gota de sudor de quienes han recorrido nuestro país sumando voluntades. Viven en cada hombre y mujer que hacen lo imposible para llevar el sustento a sus familias. Cuando el líder de un país afianza su programa de gobierno, en nombre de la unidad, en dar continuidad a un legado que nunca morirá, es señal de una victoria contundente. Un presidente que tiene el compromiso en cambiar nuestro país para bien. Para que haya igualdad, justicia y voluntad para todos. El presidente del cambio, con nosotros, nuestro excelentísimo señor Luis Aguilar Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias. Señor Hipólito Mejía, el presidente de la República, Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional, Tony Peña Guava, coordinador general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, y en él quiero aprovechar a toda la familia del doctor Peña Gómez que se encuentra aquí. Muchas gracias por estar presente. A José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, y en él a todos los funcionarios presentes. A la señora Parí de Jafur, senadora de esta provincia, y Silvio Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios, y el señor Federman Cruz, director ejecutivo del programa Oportunidad 1424, y finalmente a nuestra querida doña Pastora Méndez, directora administrativa del Instituto José Francisco Peña Gómez. Hoy, hablamos que somos peñagomistas, y lo somos. Y ser peñagomistas es representar esa corriente ideológica que él presentó aquí siempre en el país, que es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es permitir el desarrollo de las empresas, de los comercios, e incentivarlos, pero siempre proteger a los que más lo necesitan, teniendo siempre como objetivo de las políticas públicas del gobierno el ser humano. Por eso, ese eslogan en las campañas del doctor Peña Gómez, primero la gente, era excepcional porque lo representaba todo. Representaba hacia dónde tenía que dirigirse todas las políticas públicas, hacia la gente. No es hacia unas estadísticas económicas, no es hacia algunas infraestructuras, algunas buenas, otras no tan necesarias, era hacia mejorar la calidad de vida de la gente. Desde que llegamos al gobierno, seguimos ese objetivo. Y lo hicimos en uno de los peores momentos en términos de crisis económica y social según el Fondo Monetario Internacional, la peor del último siglo, que es esta de la pandemia, la consecuencia de la crisis económica y ahora la invasión de Rusia a Ucrania, que ha creado una distorsión general duplicando los precios del petróleo y de las commodities, es decir, de las materias primas. Ahora, ¿por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le dábamos. Suplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos con apenas un 20% más del presupuesto. hemos triplicado las acciones y la cobertura también de los comedores económicos. Hicimos el aumento de salarios mayor en la historia de la República Dominicana de un 21% por encima del nivel de inflación para que el salario real de los trabajadores fuera positivo. y estamos también creando, facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. eso es un plan, ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Y en términos personales tenemos un hombre que fue referencia de honestidad, de transparencia y de pasión hacia el servicio público. Peñagomista no tenía interés de lo material, no le importaba el dinero, le importaba servir. Por eso es que hoy cuando decimos somos peñagomistas también tenemos que practicarlo. Practicando con transparencia, con pasión al servicio público, pensando en mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan. Eso es lo que tenemos que practicar cada día. Eso es lo que cada peñagomista y en el caso nuestro cada perremeísta tiene que hacer. Desde el más alto funcionario hasta el dirigente de base tiene que ser un puente con la sociedad de ayudar en sus comunidades como decía Tony las puntas de vecinos esas ideas de peñagome para organizar los sectores sociales con las cuales nos reunimos casi semanalmente para escuchar tus preocupaciones y para definir prioridades. Ser peñagomista es practicarlo, es tener pasión de servicio, es ser transparente, es no importarle lo material y sobre todo ver más allá de una posición pública y pensar no en qué posición estoy ocupando o por cuánto tiempo puedo ocuparlo sino cuál es el legado de servicio que le dejo a su comunidad en el país. En ese día que se cumplen 24 años de un hombre de 61 años de 61 años con todavía le quedaban por lo menos dos décadas de servicio al país si se puede decir ido y ido a destiento. Tenemos que pensar qué podemos hacer de su legado, qué podemos practicar y ejecutar de sus ideas que son y están como si fuera en el día de hoy porque era un hombre de avanzada adelantado 24 años después de su fallecimiento sus ideas sus propuestas son tan modernas como la más moderna del día del día Finalmente les digo a todos y repito subrayo que lo mejor que podemos hacer hoy es no sólo decir soy peñagomista sino practicar en vida su imagen su ejemplo practicar en vida sus ideas sus propuestas de servicio a la nación con transparencia con honestidad con creatividad y hoy lo hacemos para esos jóvenes que no tienen oportunidades aquí abriendo una escuela 14-24 que significa para los jóvenes entre 14 y 24 años para aquellos que ni estudian ni trabajan para donde debe el gobierno atenderlos y donde no los atendía ahí estamos nosotros atendiendo eso es practicar el peñagomismo muchísimas gracias y que Dios que Dios tenga en seguridad siempre al doctor Peñagone y que Dios bendiga la República Dominicana muchas gracias fueron las palabras del excelentísimo señor Misaudina de Corona presidente constitucional de la República Dominicana invitamos señor invitamos señoras y señores respetando los lindamientos de seguridad a la visita a la sala cultural José Francisco Peña Gómez y al corte de cinta en estos momentos invitamos por favor a nuestra línea de honor a subir a la visita a la sala cultural José Francisco Peña Gómez a los leguidores a los leguidores y a los leguidores del ayuntamiento